de hacer su jugada en la tercera del 5 y 6 se dio la partida mala para el ejemplar a pasión del cielo maru maru por el medio demostrando velocidad y no hace coloca segundo en el tercer puesto avanza por dentro cuaima venezolana en el cuarto lugar tratando de buscar paso afuera tenemos a realeza más atrás está solar y entre caballos pasión del cielo también se abre paso cuando buscan los últimos 700 adelante maru maru un cuerpo a inoa presiona en el segundo a 5 cuerpos está cuaima venezolana pasión del cielo se coloca cuarto en el quinto puesto realeza a inoa por fuera y maru maru por dentro maru maru una cabeza inoa sigue presionando se han despegado del grupo y ya están en la recta decisiva por dentro maru maru y afuera inoa siguen batallando a inoa dominando el comando en mitad de la recta adentro maru maru tratando de repetir a inoa está sacando pampa dos tres cuatro cuerpos de ventaja segundo maru maru tercero avanza cuaima venezolana está galopando a inoa la segunda de la cartilla maru maru defiende el segundo le cae por fuera cuaima venezolana ganó a inoa al galope cuaima venezolana por fuera voló el segundo sobre maru maru después está llegando solar y realeza más atrás está arribando fortón kiuki última pasión del cielo se lo הפon aparte Gracias.